Aun con todo eso, quisiera hacerte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo Bienvenido amigos, yo soy Edwin Díazto y en este video voy a escuchar la canción que Nodal le compuso a Belinda Vamos a escucharla, vamos a dar nuestras opiniones, por favor este super atento y empecemos Bueno esta es una canción que hizo llorar a Belinda, así que me imagino que la letra debe ser muy muy buena, muy disiente Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mi el amor me dio más espinas que rosas Y aun con todo eso, quisiera hacerte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo A ver de nuevo A ver básicamente está como contándole a Belinda Hey Belinda, la verdad pues yo no soy mucho de este tema de cómo conquistar, de cómo cortejar a una mujer Además pues el amor me duele, el amor me ha dado más espinas que rosas, creo que es lo que dice Así que cree un escudo para no enamorarme, pero tú lo has roto Pues tú has traspasado ese escudo, básicamente lo que dice Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas Ahí quiere decir eso A mi el amor me dio más espinas que rosas Y aun con todo eso, quisiera hacerte honesto Contigo se me rompe el escudo que llevo puesto Y ahí cuando dice contigo se me rompe el escudo que llevo puesto Ahí se escucha una, ya se escucha como que Belinda hace O sea como que se desgoja, ya entra en sentimentalismo tremendo Como que ya sube la emoción, la emotividad Quisiera hacerte honesto Contigo se me rompe el escudo que llevo puesto Aun con todo eso, te quiero ser honesto Contigo se me rompe el escudo que llevo puesto Pues esa parte rima me parece genial Me parece pues chévere Además pues que en la voz de Nudal es una especie de ranchera Balada Una mezcla, una voz bastante chévere Y bastante pues emotiva Personalmente pues bueno Belinda se emocionó mucho Empezó a llorar Cantó solamente como 15 segundos Pues no sé como será si la canta toda No sé que mal dice aparte de ese pedacito la canción No creo pues de pronto que haya hecho como tal una canción Ya con armonía y todo Pensaría yo que solamente la letra Pero terminemos de escucharla nuevamente Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas A mi el amor me dio más espinas que rosas Y aun con todo eso Quisiera hacerte honesto Contigo se me rompe el escudo que llevo puesto Bueno amigos, y dígame usted que opina de esta canción Por lo menos pues de la letra De la voz pues ya se sabe De la letra usted se enamoraría O dedicaría a alguien Le dedicaría a alguien esta letra Yo suelo sufrir por el amor Pero tú básicamente Has roto esa barrera Y me has cautivado Pues me parece que Está chévere Yo soy Edwin Díazto amigos Nos vemos en una próxima ocasión Y chao